No tienes más que eso, este momento para pensar y digerir, para encontrar tu paz. No tienes más que escapar por dentro, para escuchar y ya sentir lo que estás viendo. When, 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 when it's not true, I hope that it will be real soon. Oh, why do I feel lonelier each day? Is this the way? Oh, will I see through the foggy haze, in the moments that I need to face? All the scary thoughts I try to hide, deep inside. se me haze, me he hee,ost i've beenение photos, I've only got the sun, no way are. I, when, when when my dreams come true, I hope that it will be real soon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!